Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, jueves 14 de diciembre del 2023 en el ciudad de Chajarí Paso a nivel de calle Virgen de Luján, esperando la formación del ferrocarril General Urquiza Hasta ahora perteneciente a trenes argentinos cargas ¿Quién le deparará? No sabemos No sabemos, está todo por verse amigos Así que por la pronta el Urquiza sigue circulando Adiós Se viene el Urquiza cargas A ver si saben que locomotora es A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver locomotora 7.935 con un vacío de piedras espero que estés suscripto al canal amigos suscríbete cuando es rendido dale me gusta hasta el próximo vídeo